Así es, estaremos pendientes del ex procurador Edgardo Maya y lo estaremos consultando en este año sabático. En el país se está discutiendo por estos días un tema crucial que queda en un segundo plano por los asuntos políticos y es el proyecto del gobierno para penalizar nuevamente la dosis mínima, aumentar los castigos y establecer tratamientos para los consumidores. Es crucial por el aumento que vienen registrando los índices de consumo de drogas en Colombia y por la desconexión de los padres y los profesores con la prevención. Pero el proyecto del gobierno ha recibido muchas objeciones desde diversos sectores, científicos y políticos. María Elvira Samper consultó la opinión de Augusto Pérez, uno de los mayores especialistas en el tema de las adicciones y la drogadicción. Estuvo al frente del programa Rumbos, que luego fue clausurado por el gobierno y desde hace ocho años dirige la fundación Nuevos Rumbos. Este psicólogo clínico tiene opiniones que deben ser tenidas muy en cuenta por los padres adultos y ojalá por quienes van a votar en el Congreso la iniciativa. María Elvira Samper entra al radar. Doctor, el gobierno acaba de raicar un proyecto para insistir en la penalización o en el castigo de la dosis mínima de droga, aunque efemísticamente habla de intervención terapéutica. ¿Usted qué opina de ese proyecto? Doctor, yo pienso que es una pésima idea. Cuando uno lo mira y dice, y si es una infracción leve, ¿para qué le gastan tanto tiempo y tanta energía? Teniendo problemas de guerrilla, de paramilitares, de estafas al fisco, de narcotráfico, de todo lo que uno quiera, ¿para qué le gastan tanto tiempo? ¿Qué cree usted que hay detrás? ¿Es como una especie de interdicción moral convertida en interdicción legal? ¿Como para mostrar que hay mano dura y que no hay flexibilidad frente al tema? Sí, pero eso es completamente inaceptable por tres razones. La primera es porque el tratamiento obligatorio es completamente ilegal. O sea que quedarían de tajo eliminados, es decir, como sin base legal, los tribunales que proponen, esos tribunales medio científicos, medio judiciales, que estarían encargados de decir, usted es adicto o es delincuente, traficante y ustedes se van a rehabilitación. ¿Quedarían sin piso legal también? En mi opinión sí, porque además hay unas experiencias en otros países que muestran que eso no funciona bien en todas partes. Eso funciona bien en Europa, pero es que nosotros somos otra cosa. Pero además de eso, a mí personalmente me parece totalmente inaceptable que un gobierno, que es el único gobierno desde 1985, que no ha hecho absolutamente nada en el campo de la prevención y el tratamiento, proponga como opción el castigo. ¿Hay centros suficientes para meter a los que seguramente les hacen un examen y caerían en la categoría? María Elvira, nosotros tenemos en Colombia por lo menos 300 mil personas con serios problemas de sustancias ilegales, sin contar el alcohol. Y el Estado colombiano en este momento tiene la capacidad de ofrecerle tratamiento alrededor de 300 personas, es decir, a uno de cada mil. Hay 15 instituciones que tienen cada una en promedio una capacidad de atención de 20 personas. ¿Eso está contemplado en la ley 100? ¿El tratamiento obligatorio para una persona que se reconozca adicta, por ejemplo? No. El problema del consumo de drogas es que se clasifica como un trastorno autoinducido. Entonces queda por fuera de la ley 100. Pero a ver, si la Organización Mundial de la Salud lo establece como enfermedad, ¿eso quiere decir que nosotros estamos a la saga de todas las organizaciones mundiales en esos términos? Sí, y claro, el gobierno podría decir que los Estados Unidos también. Y nuestro problema es que nos hemos ido quedando a la saga de todo el mundo por estar imitando a los Estados Unidos. ¿Realmente Colombia pasó de ser o es simultáneamente país productor y consumidor y el problema del consumo es un problema realmente grave? En mi opinión sí, pero eso no es nuevo. Yo me acuerdo que en 1989 yo acompañé al presidente Barco a Londres a una reunión sobre estos temas y allá la primera ministra, que era Margaret Thatcher, dijo abiertamente, no nos podemos tapar los ojos. Colombia negó enfáticamente que nosotros tuviéramos un problema de consumo cuando ya en ese momento había datos que no nos trababan. Todo el tiempo hemos estado negando. O sea que, ¿usted estaría de acuerdo un poco con el planteamiento que hizo la Comisión de Drogue y Democracia encabezada por los estreses presidentes latinoamericanos en cambiar el paradigma y empezar a mirar las políticas en términos del control del daño? No. ¿Tampoco? No, no estoy muy de acuerdo. Primero, porque me parece una propuesta vacía. O sea, ellos lo que dicen es que hay que cambiar, pero no dicen para dónde. Pero para tratar el tema como un problema de salud pública y no como un problema criminal. Eso sí que es lo que hacen fundamentalmente en Europa. Pero la reducción de daño es una manera muy europea y fundamentalmente de países con problemas graves de SIDA, es decir, de inyecciones. Si en usted estuviera la posibilidad de diseñar una política, ¿usted cómo la abordaría? ¿Cómo abordaría el tema de la adicción a las drogas? Lo abordaría primero que todo a partir de la prevención. Y la prevención no necesariamente como se está haciendo hoy en día. La prevención como se está haciendo hoy en día es centrada en los niños y en los adolescentes. Yo haría otras cosas como, por ejemplo, trabajar con adultos. ¿Para que aprendan a detectar en sus hijos y en los menores dónde puede haber un problema? Por una parte, pero para que asuman una actitud responsable, que es lo que hace Red Papás. Red Papás lo que hace es decirle a los adultos, el problema del alcohol en los niños no es un problema de los niños, es un problema de los adultos. A propósito, ¿por qué como esa discriminación frente al alcohol que es aceptado socialmente? ¿A qué cree que se deben esos prejuicios? ¿A la pura prohibición o a que sí se cree que la droga hace mucho más daño que el alcohol? Se debe en parte al hecho de que los efectos de las drogas son visibles mucho más rápidos. Para convertirse en uno, en un alcohólico se necesita en promedio 10 años. Para convertirse en un cocainómano de los que aspiran por la nariz, en promedio 4 años. Y para volverse un bazuquero se necesitan 4 meses. Bueno, vamos a un punto clave que yo creo que para los padres que nos están viendo es importante. ¿Cuándo puede considerarse una persona adicta? La definición de una persona dependiente de una sustancia es que es una persona que presenta síndrome de abstinencia, presenta trastornos como por ejemplo lagunas, en el caso del alcohol. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Es una combinación de varias cosas. Es una combinación de una herencia pero que no ejerce una importancia grande sino en el 30% de los casos y que es una predisposición, que se puede volver o no activa. A ver, ¿eso quiere decir que si yo soy adicta, un hijo mío, ¿tiene el 30% de posibilidades de hacerse adicto? Con respecto al alcohol, con respecto a otras cosas no se sabe, no se sabe. Pero los factores más importantes son factores de la vida cotidiana como por ejemplo los pobres niños ricos, los que tienen papás que les dan plata, que les dan viajes, que les compran iPods, que les compran cuanta cosa, pero no les dan afecto. No les dan afecto, no les hablan, no se interesan por ellos como seres humanos. Entonces la droga se convierte en una forma de escape. Claro, claro. O el abandono es un factor. El abandono emocional, la negligencia emocional. La desalección. Sí, es un factor muy importante. El fracaso escolar puede ser otro. Pero también yo creo que es muy importante mencionar que el factor de la curiosidad juega un papel importante. Sobre todo en la adolescencia y la prohibición, la prohibición estimula. Digamos, la prohibición con respecto al alcohol es muy tentadora, pero la mayoría de los niños y la mayoría de los jóvenes realmente no sienten interés por las sustancias ilegales. ¿No? No. Sienten interés por cosas como por ejemplo el éxtasis. Que el éxtasis, más o menos todo el mundo dice que el éxtasis no, que eso no es adictivo. Es cierto, no es adictivo. Nadie mete éxtasis todos los días. Eso es verdad. El éxtasis es una cosa ocasional. ¿Es como buscando experiencias nuevas? Claro. Y eso es importantísimo en la adolescencia. O sea, digamos, el hecho de ser un adolescente es un factor de riesgo. Definitivamente. Entonces, de ahí la importancia del entorno familiar, del entorno ambiental. De que los padres les hablen y los padres se enteren. Y se pillen cosas. Que un padre sepa cuando el niño le dice, pero tú alguna vez has sabido cuál es el efecto del THC, ¿el papá del qué? Todo adolescente sabe qué es el popper. ¿Cuántos papás saben qué es el popper? No, yo no sé. Pues he oído mencionar. El popper es un gas, es un gas que es un solvente que se utiliza industrialmente para limpiar los cristales de los lectores de discos compactos. Ajá. Pero alguien descubrió haciendo eso. ¿Que se entiende o qué? Eso lo untan, lo untan. ¿Y uno se lo huele? Lo huelen y le da risa, se siente eufórico. ¿Y eso es muy extendido entre nuestros jóvenes? Entre nuestros jóvenes de clase alta ha habido un cierto, una racha que viene de los Estados Unidos, pero en otros niveles sociales. ¿Y las condiciones sociales son factor de riesgo? Lo que yo he visto hasta ahora es que las personas de estratos altos tienen más probabilidades de tener problemas con las drogas porque sus padres con mucha frecuencia están más preocupados por la riqueza, por el bienestar y por las apariencias que por la comunicación. Y las diferencias, o sea, el ver que hay unos que son millonarios que despilfarran y que votan y que yo tengo un roto en los zapatos y me toca caminar por entre charcos y eso da rabia y eso da molestia y eso hace sufrir. ¿En el colegio? Tenemos que darnos cuenta que los niños pasan más tiempo en el colegio que en la casa despiertos. O sea, mucha información y muchas campañas educativas. Y trabajo de atención con los niños y no como ocurre en muchos colegios, inclusive en colegios altísimamente calificados académicamente que dicen nuestro problema es enseñarles cosas, no tener impacto sobre su vida. Y yo creo que eso es una grave equivocación. Pero hay otros actores muy importantes y muy poderosos. Los médicos generalistas y los pediatras. Ajá. Los médicos, que es ahí en donde yo pienso que debemos insistir mucho en la prevención. Un médico generalista que es una persona que recibe adolescentes porque le son remitidos por las EPS obligatoriamente, podría en un lapso de dos minutos con un instrumento adecuado... ¿Pillarse que hay problemas de droga en los que está atendiendo? Sí. ¿Aunque lo vaya a atender por una amigdalitis? Aunque lo vaya a atender por cualquier cosa, simplemente... ¿Y cómo se lo pilla? Porque Harvard, la Universidad de Harvard, creó un instrumento que en inglés se llama el CRAFT, que sirve para eso y nosotros tenemos la autorización para validarlo en Colombia y lo vamos a hacer. ¿Y cómo es ese sistema? Es un pequeño cuestionario compuesto por seis preguntas que el jovencito llena. No se las hacen directamente porque no las contesta si son verbales. Sí. Él llena un formulario y si más de dos responde sí, hay unas indicaciones para que el médico charle con él. ¿Hay alguna estrecha relación entre la adicción y problemas como depresión, como trastorno bipolar, como, no sé, como algunos problemas mentales, psicológicos? Hay mucha discusión sobre eso, pero sí hay alguna relación entre algunos trastornos especialmente de tipo depresivo y consumo de drogas. O sea, que donde hay depresión también otra pista para los papás y para los maestros. Un niño con tendencia a la depresión, decaído, que se aísla, hay que ponerle más atención. Sí, porque te está en riesgo. ¿Qué le augura a este proyecto? ¿Usted cree que eso pasa? No, yo no creo que pase. Yo no creo que pase porque creo que la Corte Constitucional no lo va a aprobar otra vez. ¿Es posible la rehabilitación si yo como drogadicto no reconozco que tengo un problema y decido rehabilitarme? Es decir, ¿puede rehabilitarse por coacción? En los Estados Unidos dicen que sí, mi opinión es que no. Lo que yo he visto es que eso no funciona definitivamente. Aún si uno dice yo me quiero rehabilitar, así es de grave la adicción. Claro, pero ¿qué tal si uno no quiere? Las posibilidades de seguro. Bueno, eso sí. Cero. Si uno no quiere que lo metan a labrado a un tratamiento, ¿qué es lo que uno va a hacer? Pues a votar el tratamiento. No solamente eso, sino desperdiciar los recursos que a otros sí les servirían. Exactamente. O sea, la idea es una idea que no tiene realmente soporte desde ningún punto de vista. Bueno, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Muy ilustrativo. La pregunta es si en la discusión de este tema trascendental en el Congreso se impondrán las razones políticas o se tendrá en cuenta la opinión de los especialistas y las voces de la experiencia. Es asunto delicado esto del consumo de sustancias, pero Tola y Maruja, que no respetan pinta, como se dice, se metieron hoy por esos lados. Literalmente Tola se metió algo que no sabemos qué es. Veamos con qué sale. Menos mal. Lo que veremos a continuación es ficción. Tola y Maruja entran al radar. ¡Ay, señoras! ¡Bienvenida! ¡Ay, Maruja! Este caracol sí está más lejos que yo del suelo. ¿Qué pasa? ¡También en todas felices! ¡Ay, todas felices hay mucha gente! ¿Qué pasó? ¡Ay! Fedrin Alfredo, es que rendida, Fedrin Alfredo, rendida de bregar con Tola, que vea, está tomando esos jarabes antigripales y que tienen pseudofedrina, que es prácticamente éxtasis. ¡Ah! ¡Y se tomó el jarabón! ¡Vea cómo está de trabada! ¡Ah! ¡Vean! ¡Puña Tola! ¡Vean! ¡Vean la camándula que se terció, vean! ¡Sí! Se la regaló el difunto Pablo Escobar. ¡No! ¡De 48 kilates de oro puro! ¿De cuánto? ¡De 48 kilates de oro puro! El oro es hasta 34 kilates. ¿Pero quién le llevó a la contraria a Pablo Escobar? ¡Ah, qué maldito! ¡Ay, Jorge! ¡Qué gripa tan solla, parce! ¡Sí, parce! ¡Uy, Maruja! Ve, yo no le había puesto bien cuidado a la música, a la letra de la música de heavy metal. ¿Y qué dice? Nada, puro inglés. ¡Uy, hijo! ¡Ay, estoy jarabón! ¡No tome más, doña Tola! ¡Ay, ay, ay! ¡Está rico! ¡Sí! ¡Sí! ¿Cómo se siente? ¡Ay, viejo men! ¡Qué te dijera mi pana! ¡Jorge! ¡Señora! ¡Hagamos paquete y compremos otro frasco! ¡No! ¿Cómo se le ocurre ver todo así, no? ¡Ah! Tola, ¿y qué se siente? ¡Ay, Maruja! A ver, todo se ve más bonito, más bonito, hasta la cara de Valencia Cosio. Sí, sí. A Jorge lo veo más flaco. ¡Gracias! ¡Ay, Tola, te está afectando la vista! ¡No, señora! ¡Por favor! Ve, y las cosas se ven más lejos, ve. Vos estás aquí al pie mío, y yo te veo por allá lo más de lejos. Y lo que... ¡Ay, cómo se ve de lejos un aumento de sueldo aquí en el radar! ¡Mira! ¡No te voy más hará, ve! ¡Ve a esos viajados que se manda! Ayúdame, por favor, a bajar a Tola de esa traba. ¡Hola! ¿Qué hacemos? Vamos a comerciales. Vamos a comerciales, sí, mira. Vamos a ir a comerciales para tratar de bajarle el efecto a doña Tola. Ya, ya regresamos. Estamos en el radar. No, no, no. Sigue ahí, ¿qué hacemos, Maruja? No, Maruja. Viva la sobredosis mínima. ¿A qué? La sobredosis mínima. Dios mío. Pedrín Alfredo. Y aquí estoy muy preocupada con eso de la prohibición de la dosis mínima. Porque mis nietos no podrían fumar maracachafa en la calle, porque los coge la policía y me tocaría entonces dejarlos fumar dentro de mi casa. ¿A usted nos deja fumar? ¡Ay, qué comió! ¡Epa! ¡Viva Uribe, que ha sido el mejor presidente de Colombia! Ya empezó a desvariar. No tomen más, doña Tola. Vamos con la frase. Una frase de esas para... Bien aterrizadora, a ver si... La frase, doña Tola, ¿le tengo frase? Sí, sí, Jorge. De François-René Chateaubriand. ¡Ay, Chateaubriand, ay, Chateaubriand, eso es champaña! ¡No! Oigan esto, la verdadera felicidad cuesta muy poco. Si es cara, no es de buena clase. Linda frase, ¿o no? Para terminar. Jorge, acabemos y vamos para la zona rosa. ¿Cuál zona rosa? Antes de que empiece Semana Santa. No, Maruja, Maruja, Agüita, Agüita. Estrecho, casi el paraguas. Yo soy la conductora elegida hoy. Sí, sí, me imagino, terminamos por hoy. Nos vemos mañana, el radar sigue encendido. Muchas gracias. Sí, doña Tola, Agüita. ¿Cómo? Maruja, Agüita. No, no, quítale ese... No, 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 que va así, que va así.